1º a diciembre del año 2021 y estamos nuevamente en la institución educativa de San José, en la zona urbana del Pesebre del Guila, compartiendo nuevamente con el señor rector de la institución, William Santiago Lozada Gómez. Correcto, sí señor. Buen día. Bienvenido a Arroba Oporapa Digital, profe. Muchas gracias Don Christopher y a todos los internautas de Arroba Oporapa Digital. Gusto en saludarlos y saludarlos. ¿Cuánto tiempo hace que ya nos acompañen al Pesebre del Guila? Con este sería mi segundo año de administración en la institución. ¿Qué le parece la población, su gente? El pueblo es bellísimo, la gente es muy amable, muy calurosa y mi agradecimiento siempre a esta tierra. En promedio, profesor, ¿cuántos alumnos educandos tiene a su cargo? La institución en este momento atiende un promedio de 1.330 estudiantes, en la sede principal tenemos 680 estudiantes y el resto está repartido en las demás sedes y en la sede de la escuela central. En la escuela central tenemos un promedio de 310 estudiantes. Si no me equivoco, porque estoy en este momento hablando de memoria, el 2 de agosto del año 2021 estaba aquí en la institución de observador porque se iniciaban las clases en el contexto de alternancia. Si no me equivoco. Correcto, sí señor. Era esa fecha. Sí señor. ¿Cómo le fue, profe, en ese contexto de la alternancia? A ver, Christopher e internautas. Fue una situación bastante compleja porque se debió atender muchas necesidades que históricamente tiene o ha tenido la infraestructura de los planteles educativos de la nación, del país. Sin embargo, nuestras acciones estuvieron dirigidas y con la ayuda de la comunidad educativa a mejorar estas condiciones para poder garantizar los mínimos de seguridad, sobre todo en el cumplimiento de los protocolos, en el cumplimiento de los recursos mínimos para poder estar tranquilos y garantizar esa seguridad que tanto la institución como las familias y la comunidad de Oporapa necesitaba. El balance es muy positivo porque luego de cinco meses se afianzaron los procesos, los estudiantes volvieron. Ha sido difícil porque tener nuevamente que, digo tener, pues regresar y retomar nuevamente los procesos y eso ha sido bastante complicado, sobre todo porque se reconoció que hubo muchas fallas que nos dejó la pandemia o el confinamiento del año pasado. ¿Cuántos estudiantes logra entregar la institución para el impacto de desarrollo de la sociedad Oporapense? Estamos graduando 72 estudiantes de grado 11, que son los bachilleres de educación, los bachilleres académicos de la media y en grado 9 estamos graduando como bachilleres básicos a un grupo de 112 estudiantes. Hay una frase muy bonita que aplica en el contexto de la educación, dice que el conocimiento es la llave que abre cualquier puerta, es la llave maestra que abre cualquier puerta. ¿Qué apreciación tiene usted, profe? Vale, sí señor. De hecho el conocimiento es una herramienta y un tesoro muy importante para nuestra sociedad porque es el que permite que evolucionemos en todos los contextos en los que nos relacionamos como seres humanos. Me permite mejorar, avanzar como persona, avanzar como sociedad y me posibilita cualificarme, aprender un arte para que más adelante esto me permita tener un nivel de vida un poco más cómodo. Y me refiero a trabajos específicos que van relacionados o no están relacionados con la fuerza. También me refiero al hecho de poder relacionarnos sin hacer uso de la violencia, comprender que existen diferencias en posiciones, en posiciones ideológicas, en posiciones o creencias religiosas, en creencias filosóficas, en muchos aspectos de nuestras vidas que anteriormente hacían que nosotros como sociedad prácticamente utilizáramos la violencia como un medio de resolución de conflictos. En estos momentos llegamos a un nivel en que ya no apelamos a la violencia y coloquialmente nos matamos entre nosotros mismos. Profesor, Oporapa, en la zona urbana, papás, mamás y también por el sistema educativo, pues digámoslo de alguna manera ellos han depositado una enorme confianza y es una responsabilidad enorme para usted tener a su cuidado una cantidad de juventud como ya lo ha enunciado en cifras. Antes, hablando de 20, 30 años, los papás ya de más edad, pues pueden seguramente tener en sus recuerdos que la graduación significaba, por ejemplo, ser profesor en alguna escuelita nombrada por los alcaldes o significaba ser secretario de algún despacho. Porque pues aquí en estas instituciones, hablándose en general de lo educativo, pues se aprende a hablar el español, a escribir. Y el secretariado yo recuerdo mucho que era una oferta muy apetecida en muchos despachos. Teniendo en cuenta que usted es el señor rector de esta institución, la única institución de la zona urbana, pues tiene la juventud de la zona urbana, por decirlo de alguna manera, el horizonte está como puesto en sus manos en términos de desarrollo y calidad de vida. Hoy día, pues ya la graduación no nos garantiza ese contexto que acabo de decir. En sentido colaborativo, profesor, cuéntenos, ¿qué le espera al resto de la juventud en los próximos años aquí en esta institución como a cargo usted como rector? Bueno, la institución o en la institución se proyectan actividades con un grupo de talento humano en el que se confluyen y se proyectan, o se ha proyectado un horizonte institucional como la misión, la visión y los objetivos que han planteado incorporar o que los egresados de nuestra institución sean personas capaces de interactuar en comunidad, bajo el respeto, bajo la tolerancia, con valores cívicos y que también estén fundamentados en el conocimiento académico. Los graduandos del año 2021 van a tener la posibilidad de seguir cualificando sus conocimientos en la parte académica, ya sea académica pura, si es la palabra, o aquella que es relacionada con el trabajo más técnico, con el trabajo profesional, porque habrán quienes puedan ingresar y tengan los medios para acceder a la educación superior. De hecho, pues, las pruebas de estado, los resultados de la prueba SABER-11, permite que tres estudiantes, gracias a su trabajo, a su dedicación, al apoyo de la familia, al apoyo de los docentes, puedan acceder a becas de generación E, tres estudiantes que están por encima de la media que requiere o que se establece este año, que es de 351, y los otros estudiantes tienen estas mismas posibilidades, pero con unos contextos más difíciles. Digo yo difíciles en mi orden de ideas de que tendrán que participar de un concurso o unos exámenes de admisión, aquellos que el resultado de la prueba está un poco bajo, o deben presentar nuevamente, o acceder a una educación superior privada, o continuar sus estudios en el SENA, que nos permite cualificar competencias técnicas profesionales para el desarrollo de actividades laborales. En ese contexto, profe, usted ya lo ha anunciado, en el sistema educativo, como dejemos un término, nos etiquetan a nosotros con, es decir, el conocimiento es medido, con indicadores, y con base en ello, pues, hay resultados, ¿verdad? Hay una etiqueta, por decirlo así, o una recompensa, que es la generación E, ¿verdad? Correcto, señor. Cuéntenos un poco en qué consiste esa generación E, que es como una vida, que tú estás como asegurado, pero ayúdanos a entender mejor qué es lo que van a vivir estos estudiantes que han tenido esa oportunidad. Ok, bueno, generación E es un incentivo que el gobierno nacional ha establecido para aquellos estudiantes que, después de un promedio general que se establece a partir de los resultados y la ponderación de los mismos, en cuanto a la posibilidad de poder ingresar a unas instituciones superiores que están dentro de este programa de generación E, que han facilitado los procesos para la admisión y que, además de eso, si cumplen con unos requisitos en cuanto a su vida académica, condonan el crédito porque, de hecho es un crédito que otorga el ICPEX, el mismo se condona si se cumple con un promedio y con el proceso tal como se ha definido. Bueno, le cuento un contexto, profe, cuando los estudiantes se gradúan, hablando aquí en el municipio de Porapa, zona urbana y zona rural, porque también hay dos colegios en la zona rural, muchos de esos estudiantes, muchos de ellos terminan cogiendo café, porque la población, el 90% es cafetera. Es una bonita labor porque le permiten tener ingresos rápidos, a temprana edad. Algunos otros estudiantes, pues, usted ya lo decía, que tienen facilidad, pueden salir del pesebre del Huila a continuar sus estudios, sea en universidades privadas o públicas. Hay algunos otros estudiantes, por encima de un alto porcentaje, pues, salen también del pesebre del Huila, pero no a estudiar, sino a aventurar calidad de vida. En ese contexto, profe, ¿cómo están las relaciones entre la institución educativa de San José y la institución El Sena, entendiéndose que esta última institución tiene técnicos que le facilitan a estudiantes bachiller acceder con estos técnicos rápidamente a algunos ingresos? Ok, sí señor. La institución, desde el año 2019, viene trabajando con el Sena, con programas de articulación, donde desde el grado décimo se comienza a cualificar a los estudiantes que se inscriben a estos programas la oferta que se ha tenido y, de hecho, el viernes 3 de diciembre, día en que se van a realizar los grados de bachilleres de educación media, académicos de educación media, también se van a entregar seis diplomas a los estudiantes que cumplieron con el técnico de gestión administrativa. Entonces, en estos momentos hay una oferta abierta para los estudiantes que estaban cursando o están cursando grado décimo. Se hizo la convocatoria este año para este mismo técnico, pero desafortunadamente no tuvimos acogida y para el próximo año, pues, esa articulación queda frenada, queda parada. Profesor, para terminar, cuéntale a toda la sociedad oporapense de la zona urbana, porque el impacto suyo va a ser en la zona urbana, esa tranquilidad que deben tener los papás mandando a los estudiantes a adquirir conocimiento a la institución educativa San José. Recuerdo que por ahí miren una plaquita cuando el colegio era cooperativo y decía primera promoción 30 de noviembre de 1974. Ya no tengo en este momento la secuencia de qué graduación sería este 3 de diciembre, pero podemos ver que ha tenido un alto impacto desde entonces. Correcto, señor. Si nosotros revisamos los anaqueles de nuestra institución, vemos que o vamos a encontrar que las figuras más representativas que tiene hoy la sociedad oporapense en cuanto a la administración, ya sea de la educación, de las oficinas públicas, de las instituciones de salud y en general de la mayoría de las instituciones del sector, tanto público como privado, son egresados de la institución y ese ha sido el aporte que la institución ha venido generando y que continúa trabajando para que la sociedad oporapense siga avanzando en la construcción de mejores y acertados procesos, tanto sociales como culturales, que se evidencian no sólo en estructuras físicas como la que tenemos en este momento. Hablamos hace un rato de que hace 20, 30 años el polideportivo no estaba cubierto, hoy lo tenemos cubierto, pero también tenemos una sociedad que, como lo decía hace un rato, ya no resuelve sus problemas a través de los golpes, a través de la violencia, que es más tolerante. Trabajamos por el respeto a la otredad, por el respeto a la diversidad y esperamos seguir aportando en esta construcción colectiva que nos permita tener mejores procesos en comunidad.